Soy propietario de un lavadero de auto acá en Posadas, Full Car Wash de Dama, y la verdad que es una experiencia muy buena, la primera vez que asisto a un tipo de evento así, lo cual se aprende muchas cosas, se aprende técnicas de fidelización del cliente, dónde por ahí apuntar más en la empresa, dónde hacer hincapié para mejorar las ventas, cuidar el negocio, cuidar los clientes, una experiencia recomendada, la verdad muy buena. Me pareció muy buena, me llevo muchos tips que me pueden ayudar a mejorar en el negocio, y aparte de eso veo que todos los días hay que evolucionar y dejar de lado muchas cosas y poner en práctica nuevas cosas. Sirve para abrir la mente, me pareció muy buena y estuvo muy bien explicada. Hoy en día cambió todo, cambió todo por la situación que vive el país y por la nueva evolución del cliente, digamos, la importancia que se le da al cliente, el cliente exige otra cosa, tiene más información, tiene más capacitación el cliente, cuando llega al negocio viene con mucho más información, por ende uno tiene que estar mucho más informado, mucho más capacitado para poder asesorarle y hacerle llevar lo que necesita realmente y que sea satisfactorio para él. La charla de hoy, la reunión fue bastante buena, digamos, me llevo muchas herramientas, muchos tips, que bueno, Ale ya nos conocemos, él es mi cliente, tengo una pizzería, así que pizza por metro es como que recién va empezando y se va desarrollando como plataforma de empresa quizás, y bueno, yo como dueño, digamos, de una sucursal, mi objetivo es realizar cursos y charlas como esta y la verdad beneficia al 100% en base a lo que es la experiencia y lo que me llevo, así que es genial. Me pareció una experiencia súper enriquecedora, todo lo que aprendimos acá con la persona que nos dio la capacitación, un espectáculo y la verdad que me llevo muchas ideas como para aplicarlo en mi rubro, que son las telecomunicaciones, la venta y bueno, espero que sea como para seguir creciendo en esta rama sería, ¿no es cierto? Ojalá pueda volver a participar de algunas más porque suma mucho para todo lo que nosotros, lo que realizamos nosotros, ¿no es cierto? Acabamos de terminar el Coffee Talk orientado a lo que es ventas, la participación y emocionalidad es distinta de cada uno de los participantes buscando entender el mercado y el negocio en cada uno de sus contextos, entendiendo que eran distintas empresas, distintas marcas, distintos rubros. Después de una conversación breve al final, se han llevado material y elementos de análisis para mejorar su venta, su servicio. Inclusive hay comentarios que hablan de empezar a entender más quién es el cliente, a quién le van a empezar a direccionar sus comunicaciones. Así que bueno, entendemos que por las devoluciones que hemos tenido que agregamos valor a cada uno de ellos, así que satisfecho y agradecido con Mejora Continua. Gracias. Gracias.